Maxi Cansado de ir de aquí pa' allí, maquillaje en la city Luz roja enciendo el piti, máquinas con traje quieren complicar el lenguaje Con el calvo y con el guaje, a salvo de ultrajes, salvo gajes del oficio Pienso en caliente y me desquicio, siento que hablar es un desperdicio Perdido entre edificios, cada uno con su oficio, los ojos del vicio cada vez menos los aprecio Nike cap, gesta rap, una base boom bap en la room, cooking loops never run No canto for fun, preveo llanto soon, waiting for the end pronto todo boom Un bombo en esta estaca, caja en la raja y la petaca en los hi-hats No me da pa' más, no me da pa' más, espero que lo entiendan Tú es una jodienda, tú es una jodienda La senda ahora tiembla por el pasaje de entre nieblas Entretengo mis pupilas mientras quiebras Mezclo hebras, he abrasado mis penas Pa' que me abras tus condenas, no tus piernas Conté las veces que bien las que tracé y traté de estar En bases con Hades y sus secuaces, caces, no me creo lo que dices Veo doble, cuarenta grados, cora noble, ni hables ni jures, cumple Mierda tu tiplen, planea tu pitén, loopings en el tren, tripping again, meeting my man Lead, sonido duro, no tengo hit, soy oscuro, puro dolor, doy color a su muro Seguro que es de todos, todo es dinero, futuro no certero, no acerto ni en el cenicero Para santos déjate de cleros, que ya aguanto lo que no está escrito No es mérito, es espíritu, liricistas a un ritmo de vértigo El alcohol de testigo, vestigios de dos ingenuos Acentúo mis versículos, a ver si me llegas a los testículos Por fanor y nuestro vínculo No es soldado Como grab, como grab, 있잖아요, man audio cuenta Como grab, como grab, beggedka banda Scuera Como grab, como grab National Seminar Como grab, yo tengo esta, como grab, había mercado en la fiesta Como grab, Beau grab, detrás, pierdo la puerta Como un club, como un club, llaman a tu puerta Pero es más solo el gesta, no tiene a la fiesta No, no tiene a la fiesta No, no tiene a la fiesta